7 colores de esmaltes que debes tener y estás comenzando el mundo de las uñas Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal A.E Bueno, tengo 13 colores pero como hice en el video con 7 colores que podamos comenzar es más que suficiente Es más, solo con 3 colores podemos comenzar Bueno, yo les voy a dar dos opciones y pues ya ustedes se van con la que mejor les guste Pero pues si es como muy necesario tener estos colorcitos Así que comencemos con este video Vamos a utilizar los naturales primero Pues utilizar no se los voy a enseñar Uno es el natural pin Que es el más usado por todas mis clientas Con este hago el francesito La verdad queda muy natural, muy bonito Es un poco traslúcido Igual manera es, es un tipo lila Tirando como a un nieve de más Un color hueso pero tirando como a purpurita Hermoso Puedes seleccionar uno de estos dos Vamos a seguir con los rojos Si necesitas un rojo Cualquiera pero pues necesitas un rojo Hay muchas clientas amantes de este color Y es que la verdad queda muy lindo con un brillo espectacular En lo personal me gusta sin diseño Y vas a necesitar un vino tinto, sangre toro, mora en leche, un magenta oscuro Si no tienes el rojo Entonces ya con este pues te puedes como acomodar Y tus clientas van a quedar muy contentas Porque igual ya saben que estás comenzando Ahora vamos a utilizar dos cremitas Lastimosamente este esmaltes térmico Me di cuenta pues justo cuando estaba haciendo el video Pero pues en la tapa ustedes me van a entender un poquito más como la idea Es más como dos cremitas, dos colores nude Entonces vas a escoger el que más te guste Como ven acá dice térmico pues no me fico Pero pues nada Yo sé que eso no nos va a distorsionar la idea Esto ya es como un beige papallita Uno de estos dos esmaltes no te debe faltar Hay muchas amantes del nude Nude, como se Vamos a seguir con el blanco y el negro Entre estos dos colores para mí es más importante el blanco Y me quedaría siempre con el blanco Porque pues puedo hacer florecitas en blanco Puedo hacer el francés que es como te digo El más apetecido Y pues el negro pues obviamente también te va a servir Pero pues entre estos dos me quedo con el blanco Ahora uno de estos dos El que sea plateado o dorado Con todo combina Así que pues igual lo vas a necesitar Y también porque es un escarchadito Entonces eso hace como que puedas combinar cierto tipo de detalles Ya tendrías algo para decorar Y si seleccionas el blanco puedes hacer una flor Con un puntico dorado, algo dorado, francés Y pues ya ves, ya tenemos que hacer El amarillo les sugiero que sí, sí lo como Y más si haces florecitas y cositas así Porque mira, podemos combinarlo Y sacar de estos tres colores primarios Amarillo, azul y rojo Podemos sacar violeta, verde y naranja Este menta lo puedes seleccionar O el azul rey Como tú quieras Uno de estos dos colores también va a ser Muy importante que lo tenga Ya para otro tipo de clientas más Como se dice la palabra No sé, más atreviditas Que les guste el colorcito Y van a estar súper contentas Por lo general las clientas son hermosas Ya sabes que estás comenzando Que no tienes muchos productos Pero ahí está Ya tú escoge tus siete esmaltes Que más te gustan Entre estos trece colores Que la verdad son muy similares Pero sí para mí son los más necesarios Y pues puedes hacer una cantidad de diseños Con estos colores Así que pues nada Esto es todo por hoy Espero les haya gustado este video De verdad gracias por el apoyo Suscríbase Denle mucho amor Y si quisieras que hiciera otro tipo de videos Relacionados con uñas Me gustaría que me lo hicieras saber En nuestros comentarios Así que pues cuento contigo Muchas gracias por todo Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!